Bueno, yo tengo bastante vértigo, pero en esta oportunidad vamos a ver cómo nos va, pero ahí vamos a hacer experiencia pues, a pasarnos en la tarabita, vamos a hacer la toma pues panorámica de medio río, así que hacia allá vamos. ¡Gracias! 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 Señores, he hecho la travesía por acá en Puerto Santana, pero bueno, con el vértigo y con todo, estamos otra vez de vuelta a tierra firme, pero qué emocionante cuando la tarabita empieza pues, su giro y empiece a moverse de esta manera casi se me sale el corazón cosa que a la ida no pude hacer tomas al regreso ya un poquito más tranquilo se pude hacer las tomas pero de ida pues, con lo que la tramita empezó de esta manera pues el corazón casi se me hijo Bonafon, casi se me va el alma al piso, pero bueno son experiencias que toca también ir pues haciendo parte de ella, esto es mis amigos